DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En videos anteriores había comentado sobre unas capacitaciones, unos cursos, unas clases virtuales que vamos a realizar para un grupo limitado de estudiantes pues vamos a arrancar en estos momentos, estas clases son totalmente gratis, la única condición que tienen que hacer es la siguiente entonces van a visitar mi fanpage, me pueden buscar como DJ Fabio Triana y aquí van a buscar esta publicación, esta publicación que dice en mi canal de YouTube se encuentran las condiciones, concurso YouTube aquí van a, en los comentarios van a anexar un screenshot, o sea una captura de pantalla ya sea desde su celular o ya sea desde su computador donde compartan algunas de mis publicaciones, ya sean una publicación del canal de Face o ya sea una publicación de mi canal de YouTube entonces se vienen aquí a YouTube vamos a colocar DJ Fabio Triana y entonces acá escogen cualquier video del que ustedes prefieran y lo comparten le toman un screenshot a esa parte donde lo comparten en una de sus redes me lo colocan aquí en los comentarios, me lo juntan y a las 20, no vamos a ampliar, vamos a colocar 25 personas listo a las 25 personas, las 25 primeras personas que hagan esto pues van a tener el link esta clase se va a dictar el día sábado 13 yo les estaré dando las indicaciones ya por interno aquí precisamente por el canal de Face a las personas se les dará el link, se les dará la contraseña para que puedan ingresar a esta clase la clase es de edición de VPNs en Virtual DJ vamos a hablar sobre la edición de VPNs básico, avanzado despejar cualquier duda, vamos a hacer ejercicios para que todo quede muy claro listo y pues lo bueno es que ustedes van a poder interactuar conmigo van a poder hacerme preguntas en directo sobre algo que tengan de dudas, sobre la explicación o sobre el tema entonces ya empezamos con las clases, no se olviden, la clase es mañana publican acá, compartan y a las primeras 25 personas que compartan pues van a tener ese acceso a esta clase totalmente gratis bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar pero sobre todo pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye